Atiende, sinceramente te dejo este mensaje porque no me interesa ni escuchar tu voz No me pregunto por ti y si acaso tu lo haces por mi, solo atiende Quizás estés feliz al no saber sentir un verdadero amor lo que es enamorarse Pero yo estoy mejor y fue gracias a ti al alejarte ay de lo que me libraste Para ti es un juego de esos sin fin, irte y dejarme solo Luego buscarme cuando necesitas pero tengo noticias pa' ti No haces falta, no creas que me engañas, no, nunca fui tuyo Ahora estoy en lo mío porque es en lo suyo, que equivocada estás, no faltas No creas que me engañas, no, nunca fui tuyo Ahora estoy en lo mío porque es en lo suyo, que equivocada estás, equivocada Ahora cuando te sientas sola búscate quien te quite las ganas Yo sé que tú vas a extrañar las veces que llegaba tu mamá A mí tuve que ir por la ventana, pero pasaron esos tiempos Y no te digo que me arrepiento, al contrario contento Porque yo estoy claro y tú tienes un problema muy serio de sentimientos Y tú dirás que sufriré y veré si me perdonas Pero no lo mencioné ni en broma Me dices machista, pero algo es cierto Los hombres también lloran, pero se ríen después que razonan Y no quiero escuchar ningún pretexto Por donde viniste sigue directo Mami te hemos hablado ya de todo No haces falta, no creas que me engañas Nunca fui tuyo, ahora estoy en lo mío porque es en lo suyo, que equivocada estás, no faltas No creas que me engañas, no, nunca fui tuyo, ahora estoy en lo mío porque es en lo suyo, que equivocada estás Y yo sigo en la mía, metiéndole duro a las canciones, lo de nosotros ni me lo mencione Nunca hubo nada y con tus celos y tus cuestiones Ahora tengo mujeres en proporciones, una tan perfecta Recuerdo que siempre me peleaba, solo para que yo creyera que le importaba El showcito, claro, ya yo sé de qué se trata conmigo, no se juega, sale tiro por la culata Y tengo lo mío y par de mujeres detrás y crees que vuelvo contigo, que equivocada estás Recuerda que repite amores, repite errores y no sé si te duela que yo te ignore, pero recuerda que Quizás estés feliz al no saber sentir un verdadero amor lo que es enamorarse Pero yo estoy mejor y fue gracias a ti al alejarte, ay, de lo que me libraste Para ti es un juego de esos sin fin, irte y dejarme solo, luego buscarme cuando necesitas Pero tengo noticias pa' ti No haces falta, no creas que me engañas, no, nunca fui tuyo Ahora estoy en lo mío porque ese es lo suyo, que equivocada estás No faltas, no creas que me engañas, no, nunca fui tuyo Ahora estoy en lo mío porque ese es lo suyo, que equivocada estás Wow Yeah that Road to the fame Lo sabes Demostrando como siempre que papi no hay límite, oíste Matando la liga De Roma Wow Estamos rompiéndonos Matamá Tú me dices Tranquilla y pre papi Wow, 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 wow Bella family Wow Wow